Wow Presenta WowMX.TV WowMX.TV Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una transmisión más de Revista 13. ¿Cómo están? Soy Alejandro Catalán y tengo mucho placer y mucho gusto de poder estar con ustedes en esta tardecita ya lluviosa aquí en la Ciudad de México. Salgan con precaución, cuídense mucho, pero de antemano agradeciéndoles que estén aquí conectados con nosotros a través de la señal de www.wowmx.tv y ya estamos totalmente en vivo hoy que es miércoles 27 de julio de este 2022 y gracias por su preferencia. Y justamente terminando un mesesito más, ya la mitad del año, vamos por el mes de agosto. Y antes de comenzar con este programa, quiero agradecer infinitamente a todo el público, tanto el día de ayer, ayer martes 26 y lunes 25, celebramos ocho años de mi otro programa, que es Las Notas con Sentido, y tuve muchos padrinos vía streaming. Ahí estuvo a través de redes sociales el programa. Les agradezco porque nos fue excelentemente bien en comentarios, se compartió muchísimo el video, los videos de tanto de antier como de ayer, y agradezco a todos los padrinos y madrinas que tuvimos desfilando durante dos días para celebrar estos ocho años de Las Noches con Sentido. De antemano, muchísimas gracias. Y aquí también se sigue viendo Las Noches con Sentido, no se lo pierdan todo. Aquí estamos ahorita con puras repeticiones, los días viernes a las cuatro de la tarde, así que también no se lo pierdan aquí las repeticiones. Y Revista 1313 en vivo todos los miércoles a esta hora. Y gracias por continuar con nosotros, Revista 1313, la fanpage para que nos puedan seguir y darle like a la página. Y yo estoy como arrobaalexcatalanmx, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, la red profesional en LinkedIn y el canal en YouTube para que nos puedan seguir, por favor, y seguir toda la transmisión como debe de ser a través de wowmx.tv. A partir de mañana este programa también lo pueden ver en repetición a través de YouTube como wowmx. Así que en verdad, muchas gracias y agradecemos infinitamente que estén aquí con nosotros. Y bueno, para mí es un placer y un privilegio poder tener en este programa, por primera vez en este programa, porque en el otro lo he tenido muchas veces, fue mi padrino justamente del tercer año de ese programa y lo he tenido padrino aquí en tele, cuando estrenaba en tele, cuando celebré en radio, también lo llegué a invitar en radio. Pero ahora está aquí conmigo un gran amigo, lo quiero, lo estimo, tenía mucho de no verlo desde mucho antes de la pandemia, creo, no nos veíamos físicamente, pero hemos estado en contacto de alguna manera. Él tiene aquí también su programa, aquí en wowmx, y hoy me lo traje para acá y pues me dijo, sí, yo soy un privilegiado de tener a este gran actor, productor, conductor, locutor, guionista, escribe. Y bueno, este hombre hace todo, lo vamos a encargar el pozole de los domingos también, y las bonitas que sabías o lo que más se pueda, aparte el productor da talleres, en fin, todo un máster con más de tres décadas dedicado a todo esto que tiene que ver con la actuación, todo el guionismo y todas las artes escénicas. Mi querido Marco Uriel, ¿cómo estás? Alejandro, qué bonita manera de presentar, estoy muy feliz, muy contento, creo que es un privilegio de verdad, de corazón decirlo, estar aquí, porque, y lo digo así, siempre lo he dicho, de los mejores conductores y entrevistadores que me han tocado en estas, pues como dices tú, tres décadas, ya soy así como más de señor eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y de verdad es una persona que se prepara, que estudia, que sabe, sabe quién viene, sabe por qué viene, sabe hacer las preguntas, y sabe cómo meterse al corazón de los invitados. Gracias, Alex. No, y es un placer también tenerte, siempre es un gusto verte, te veo mejor. Sí, ahí vamos, ¿eh? Si antes te veía bien, ahora te veo mejor. Y evidentemente, durante esta charla que vamos a tener, amigo, pues me vas a platicar muchas cosas, porque de alguna manera, antes de la pandemia, había descubierto en ti toda esta parte, toda esta faceta de este libro que ahí traes, que te ha ido muy bien con este libro. Sí, gracias a Dios. De poesía y de muchas cosas. Que no te vas a ir sin que nos leas algo, evidentemente. Y ahora estás preparando más, ¿no? Como que esta parte de escritor, de ver estos, estos, yo me acuerdo, y este, y quiero compartírselo al público, que a mí me tocó esta parte de Marco de, con su cuaderno, ¿te acuerdas, amigo? Sí. En las entrevistas que yo llegaba a verlo, traía su cuaderno, y en su cuaderno tenía escrito justamente toda esta poesía, todo esto que escribías. Y estábamos hablando justamente acerca del libro, de este libro que iba a publicar y todo. Ya cuando me dijo, no, ya, ya está listo y todo, ya no te veo con el cuaderno. Ya no te veo con el cuaderno, pero me imagino que lo sigues usando. Siempre. Porque ahí escribes demasiado. Sí. Y que evidentemente, pues ahora, con este libro que te ha ido muy bien, con el programa que has tenido aquí, que ha reforzado bastante también. Muchísimo. Toda esta parte literaria y creativa que tú manejas, y que adicional a esto, sigues vigente en la televisión. Claro. Este, pues, eres privilegiado, mi querido Marco, de alguna manera, y que forzosamente no es, eres un icono en la televisión mexicana. Ay, guau. Y que al final de cuentas, tenerte siempre y verte es un placer, amigo. Gracias. Yo como fan tuyo, y como público también se los digo, porque Marco, en verdad, estás aprovechando mucho, has diversificado mucho el talento. Sí. Sí, Alex, muchas gracias. Creo que muchas veces uno no pide ser escuchado en la boca de los otros, pero cuando de una manera tan honesta te escuchas a través de las palabras de los otros, conectas con cosas. Para mí, en un momento dado, ¡ah, qué bonito! Ya, pero ahí está. Eso, bien resuelto. Ahí está, ya. Ya, perfecto, ya, ahí estoy, ahí estoy en un personaje, por cierto, de Las hijas de la luna, donde hacía, pues, a un, no era chamán, pero era un tío muy buena gente que quería mucho en la parte espiritual. Pero bueno, hablando de lo que me estabas comentando, pues sí, la parte de diversificarte creo que es como una, es una responsabilidad de los artistas, de los hombres, de las mujeres, en donde yo creo que nos ponen en este planeta con muchas cualidades, con muchas entregas, con muchas, muchas formas de poder expresar lo que uno siente, ¿no? Cuando presenté el libro, recuerdo que yo decía, llevo más de 30 años interpretando personajes, actuando cosas o seres que no eran de mi vida, y llega el punto de decir, ese es el momento donde yo quiero decir quién soy yo, quién es Marco, qué opino de la vida, qué opino del amor, qué opino de tantas cosas. Y bueno, como lo dices ahorita, pues sí, obviamente en la actuación primero, luego en la dirección, vista en una de las obras que hicimos y que dirigimos, luego la parte del escritor, de repente, pues sube la pandemia, pues canté, vestido en mariachi, pues también Gadelana, vestido en mariachi, me he contratado para conferencias, escribo todos los días, sí he aprovechado, creo, creo que alguna vez entendí que aquí estás nada más una vez, que tienes que aprender a perder el ridículo y creer más en tu sueño, que más que en el miedo de las otras personas que te inculcan, no puedes, no sabes, no lo hagas, para que te quemas, y hay gente que va escuchando a los demás, está bien escucharlos, pero tienes que forjar tu propia opinión, y creo que a este punto de mi vida, de mi carrera, me siento pleno, me siento feliz, de verdad, en todos los sentidos de mi vida, hice muchos ejercicios de desapego, solté cosas, dejé de enojarme de las cosas que me enojaba, empecé a entender la vida, como que yo voy más despacio de lo que va el mundo, entonces puedo ver las cosas, es como si fuera una película de Matrix, donde dices, ¿por qué se enojan si pudieron haber hecho esto? Hay gente que le llama experiencia, yo le llamo conciencia, porque hay gente que tiene mucha experiencia en la vida, pero no tiene conciencia, entonces, básicamente estoy en ese punto de mi vida ahorita. Oye, y justamente dentro de esta introspección, Marco, entra a toda esta parte que se vivió con la pandemia, ¿a ti te dio, llegó a darte COVID? Sí, sí, en febrero de este año me tocó. Ah, o sea, apenas, apenas, o sea, que la libraste bien por mucho tiempo. Sí, estuve tres días mal y me encerré y perfecto. Creo que la vibración alta y el buen humor y la buena energía ayuda a que no caigas tanto. Hay muchas formas, muchas creencias, hay quien dice que sí sirve, que no sirve, que es bueno, que no sé qué, entonces, entramos en una pandemia, pero de opiniones, básicamente, ¿no? Que te vacunas, que no te vacunas, que etcétera, que etcétera. Entonces, creo que cada quien es muy respetable la decisión que no tome como un voto, o como una creencia o una religión. Creo que es importante respetar y entender el por qué la gente lo hace, no criticarlos ni despedazarlos porque piensan o hacen hechos diferentes a nosotros, ¿no? Oye, y dentro justamente de esto, a mucha parte, mucha de la gente que se dedica justamente a esta parte creativa, la pandemia les sirvió mucho, como lo mencioné hace un momento, desde la parte de la introspección, también para crear, los cantantes escribieron, produjeron, de alguna manera potencializaron toda la parte que tiene que ver con la tecnología, redes sociales, yo en este caso que he sido comunicador por muchos años, potencialicé la cuestión de los streaming, que estaba yo perdido hasta que tuve que tomar una, hasta que alguien me enseñara, porque yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? A esa situación. ¿Qué pasó en tu cabeza, Marco, durante todo este tiempo también, donde un poquito se pautó mucho el trabajo, donde evidentemente tú venías agarrando, pues, bastante carrería, bastante vuelo con la publicación de tu libro, con estos proyectos? ¿Qué pasó en este tiempo contigo? Evidentemente lo pregunto, porque como te lo digo, yo te veo bien, te veo una, en tus facciones, te ves hasta más sereno, más delgado también, o sea, has cuidado más toda esa parte. Tres tallas, digamos. Sí, o sea, ¿qué ha pasado contigo en esta introspección de este marco previamente a esto, que justamente a esta pausa que hemos hecho forzosamente y que de alguna manera te está reinventando? Porque viene más adelante que te voy a preguntar acerca de lo nuevo que vas a sacar en cuestión literaria. Claro. Pues yo creo que, hablando en mi caso muy particular, que creo que lo comentó muchas veces en el programa, creo que, y nos pasó a varias personas, esta parte donde fue un colapso mundial, se paró el trabajo, se cerraron las ciudades, era como una película de un thriller de esas de Hollywood, ¿no? Y fue real, realmente hubo gente que se murió, realmente el virus existió, entonces nos encerramos con miedo. Unos no con tanto miedo como otros, no había gente que era completamente libre fuera de su casa, nomás pisaba su casa para dormir. El actor o el artista o el escritor, pues, la mitad de la vida vive en su casa y ve novelas y ve series y escribes y tienes el tiempo, que otras personas que trabajan bajo un horario fijo no lo podían hacer. Entonces la gente se empezó a volver loca. ¿Qué pasó en mi caso? Sí, sí hubo desesperación, sí hubo mucho miedo, a mí me dio mucho miedo, no tanto de que me fuera a pasar, sino que iba a pasar con el mundo. Hasta llegué a pensar y sigo pensando que es el comienzo de una extinción. Hay gente que piensa que estoy loco, pero pues pónganse a ver las noticias de la naturaleza, no estoy tan alejado. Y lo que viene, ¿eh? Porque ahora ya llegó la viruela del mono y ya la poliomilitis y no sé qué tal, o sea, en verdad. Yo creo que va a haber una depuración y yo lo digo abiertamente y cada quien cree lo que puede creer, ¿no? Y en mi caso, pues sí, tuve noches, tuve citas con mis demonios, tuve picnics con mis miedos, por decirlo de alguna manera, y la forma en la que yo aprendí desde chavo a hacer esto es que te den miedo, pero velos a los ojos. Entonces, ¿qué sucedió? Empecé a decir, ok, ¿qué voy a hacer? Mi hija no tiene que comer, hay que pagar la universidad y no hay solo peso. Entonces, automáticamente, la necesidad, sobre todo de un padre o una hija que es muy fuerte, empecé a entregar panqués por toda la ciudad, porque mi hija hacía panqués, los vendía, y yo iba caminando y llegué a entregar panqués en satélite, llegué a entregar panqués en la cúspide de Lomas Verdes, en la villa, y yo vivo en San Ángel, entonces la gente me decía, estás loco, estás loco. Fue una parte mía de desarrollar, no quedaba en mi casa encerrado como todo el mundo que comía siete veces al día y todo el mundo subía de peso. O comían comida grasosa porque la depresión te hace comer carbohidratos y bueno, es un estudio de eso. Entonces, en mi caso fue esto, dije, bueno, pues yo canto, digo, no soy un profesional, pero sé cantar, tengo un trajecito de charro, me lo puse, dije, ok, así, como si fuera, como si estuvieras en la escuela jugando, vamos a vender limonada tú y yo, Alex, somos dos chavitos, vamos a vender limonada en la colonia. Así mucha gente empezó a trabajar y mi caso fue igual. Dijo que voy a cantar mañanitas y cobro tanto para el 10 de mayo. Como nadie puede salir, pues el 10 de mayo yo gané una cantidad de arriba de 10 mil pesos en tres horas, porque la gente decía, si yo quiero unas, por favor. Entonces me depositaban y cantaban, me depositaban y cantaban. Y yo decía, ¿en qué momento de mi vida yo iba a pensar que iba a suceder esas cosas? Que cambió todo esto. Nunca. Segundo, empecé a escribir mucho, obviamente, como depurando mi alma y todo. Y antes de que empezara la pandemia, a mí me dieron un programa en este canal, que es el que hablaste hace rato, el escuchaba dentro de puntos. Y yo entré con un terror a hacer el programa, porque yo realmente, a él se lo admiro mucho por la forma, pues lo vieron cómo abre un programa, ¿no? Es una persona preparada y tiene un oficio maravilloso, ¿no? Y entonces empecé a decir, se puede. Y el primer programa, me acuerdo que entré por esta puerta justo, no se ve ni qué va a decir, y me dicen, 5, 4, 3, 2. Hola, estoy muerto de miedo, nunca lo he hecho. Entonces empecé a hacer una confesión. Fue como si hubiera hecho un diplomado del miedo y cómo enfrentar las metas. Y entonces, en ese mismo programa, antes que empezaba la pandemia, dije, pues me estoy muriendo de miedo, pero lo estoy haciendo. ¿Qué quiere decir? Que el miedo no te detiene, solamente en tu mente, ¿no? Entonces, a raíz de ese cambio, en casa, pues, escribí, vendí cosas, me puse a vender cosas que me decían amigos, y salí adelante y estoy a punto de terminar de pagar la universidad de mi hija. Entonces, como artista, como vendedor, como lo que tú quieras, ¿no? Y creo que es una parte que no tiene por qué ser menospreciada, ni denigrada, ¿no? O sea, no solamente es el galán de novelas, ¿no? A veces no, a veces acaba esa etapa y tienes que evolucionar. Y creo que ahí es donde yo defiendo absolutamente lo que es la conciencia, el amor y la humildad. Son mis tres banderas. Y sobre, con esto, justamente con estas tres banderas que comentas, es como te has estado dirigiendo actualmente entonces. O sea, hiciste este cambio como entonces de conciencia, en donde realmente dices de ser este personaje de televisión, esta persona que de alguna manera en algún momento se ve, sobre todo los actores, ¿no? Que antes de las redes sociales no tenías una manera de algún acercamiento previo con nadie. Claro. O sea, ahora evidentemente que lo hay a través de redes sociales, que hay un acercamiento más, por así decirlo, más como per se, más orgánico, con actores, con actrices, con los mismos cantantes. Entras en este aspecto en donde te estás reinventando. Estás descubriendo otros talentos que evidentemente a lo mejor sabías que los tenías, pero reitero y voy con el punto de potencializar justamente como esa parte de talentos en donde tú ahora, pues bueno, no te quedaste con los brazos cruzados, como comúnmente podría entrar la gente en pánico, de saber, pues como no sé hacer otra cosa, yo hago esto. Pero no quedarte ahí, ¿no? Exacto. Es decir, no sé hacerlo, pero lo hago, como dijiste tú. Pues hiciste aquí tu programa, que te va muy bien, por cierto. Gracias a Dios. Muy bien. Que te está yendo muy bien y que estás explorando esta parte también de la conducción, en donde llevas tú el hilo, sabes tus contenidos y sabes de alguna manera el que te retroalimenta el público en decirte, me está gustando esto, o a lo mejor muévele o quítale, ¿no? Sí, exacto. Como que ya la interacción es de una manera totalmente diferente porque eres tú y no a través de Marcuriel, a través de un personaje de esos que tienes acostumbrado a tenerlos de tantos años, ¿no? Sí, claro. Sí, y realmente si es un acto de valentía, y eso lo digo yo, hay gente que busca ser atractiva, ¿no? Y van a los gimnasios, y aprenden otro idioma, y se cortan el pelo, y se hacen cirugías, y pues siguen siendo los mismos operados, ¿no? Entonces yo les digo a la gente, la mejor forma de ser una persona atractiva, en todo el sentido de la palabra, es que aprendas a ser tú. Porque no hay nadie como tú. Digo, sí, baja de peso y pues, cómprate bonita ropa, pero no quieras ser al que admiras, porque mucha gente, yo caí muchos años en, yo quiero ser como este actor, o quiero ser como este deportista, entonces les copiabas. Ya ves que, por ejemplo, no sé, a Ronaldo se corta el pelo en una forma, y todos se lo cortan igual. Entonces tú llegas y dices, ah, eres una copia de Ronaldo. No, no, estoy guapo. No, el guapo es él, no tú. Entonces, ¿por qué no empiezas a construir, empiezas como a potencializar lo que tú eres, tus pasos, tus huellas, tus escalones, y empiezas a brillar como tú? Entonces yo muchas veces, y lo hago de broma con muchos amigos, cuando voy a reuniones, o amigas o amigos, que viene la foto, yo no me gusta tomarme fotos, la verdad, porque se la pasan media reunión tomándose fotos, y media reunión enseñándose las fotos. Y no conviven ni platican, yo soy amante del presente perfecto. Entonces me dicen, ¿y tú qué? ¿No vas a revisar? No, yo siempre salgo bien. ¿Pero cómo que siempre salgo bien? O sea, pero es que, siempre salgo bien. No me importa cómo salga. Y como no te importa cómo sales, sales bien. Que es como una psicología inversa, ¿no? O como te retroalimentas. Entonces, ¿a qué he dedicado mi vida ahorita? Y lo dije en un texto que escribí hace rato. Para mí una felicidad mayor es saber que algo que yo haga, a ti te va a hacer bien. Y entonces, tú puedes tener un amigo, puedes tener una pareja, puedes tener un papá, y sabes que algo que vas a hacer, lo vas a hacer que sonrías. Ahora imagínate que haces eso con todas las personas que tú puedas. Claro. El sentimiento de decir, y no es que yo lo hice, gracias a mí. No te vas a hacer ese lado. Te vas a hacer decir, no puedo estar todo el tiempo pensando en mí, no puedo todo el tiempo estar en esta parte de ego que es extagerado, de yo quiero, yo necesito, yo hago, yo busco. Sí, hay una parte importante que tienes que pensar en ti. Pero en cuanto tú cedes y deslindas y lo mandas a otro lado en el que el otro brilla, porque tú lo puedes ayudar, en ese momento empiezas a tocar como, creo yo, la grandeza. Oye, y hay algo justamente, ahorita que tocaste ese tema, Marco, hay algo, por ejemplo, en un curso que yo doy que justamente tiene que ver con la comunicación efectiva dirigida a medios de comunicación, en donde yo muestro mucho esta parte que tiene que ver con la presencia y personalidad. y justamente son cosas totalmente diferentes. Diferentes. Porque presencia, tanto Marco como un servidor, estamos presentes en este momento. Sí, claro. Pero es muy diferente el que realmente volteen inclusive al verte y eso tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. Exacto. Y para poder desarrollar la personalidad involucra muchos factores que se trabaja, porque eso se trabaja Claro que se trabaja. Conforme el tiempo. Y hay gente que a lo mejor de manera nata se le da porque es carismática y de otro tipo de talentos que posiblemente tenga. Pero esto que mencionas sí es muy correcto porque no todas las personas pueden llegar a tener esa personalidad o desarrollarla. Y evidentemente ahí es donde radica este cambio o este diferenciador por así decirlo entre lo que unos están haciendo y lo que tú haces. Y creo que lo que tú has logrado Marco es este. Has desarrollado también esta parte tuya de la personalidad que te la ha dado a través de los años de trayectoria que tienes. diversificar todo esto que has hecho. O sea que realmente has involucrado todo tu talento y tu ser en otro tipo de actividades porque involucras todo. Todo desde lo que dijiste hasta en la vendimia y pásele, pásele o lo que sea. Sí, sí, claro. O sea, involucraste todo eso. Involucraste ese ser y te ha funcionado. Y ahorita justamente podemos escucharte desde esta manera más orgánica de decir sí lo hago y estoy evolucionando y trascendiendo ¿no? Trascendiendo a través de tus acciones ¿no? Eso es bonito. Sí, yo creo ahorita que se me acaba lo acabo de sentir con lo que estás diciendo creo que en un momento de nuestra vida somos ciertas palabras es como una reflexión una analogía. Tal vez en la parte de la adolescencia eras coraje eras rabia eres venganza y entonces te vas formando con esas palabras y así eres. Llegas y no, no te metes conmigo yo quiero esa chava entonces vives enojado ¿qué va pasando? A través de la evolución de un ser humano de la trascendencia van llegando palabras a tu vida y las adoptas y a cada palabra le das como una historia respeto, honor, enaltecer para mí la palabra enaltecer es una palabra maravillosa entonces te vas armando de palabras y muchas veces en tu propio discurso como ser humano habla tu alma siempre a veces te preparas para dar una clase o para presentar un producto a una empresa pero cuando habla tu ser humano habla lo que has vivido hay una parte que para mí yo he aprendido que es la psicología personal la filosofía personal nos vamos 10 años atrás en tu vida por ejemplo Alex entonces 10 años para acá al día de hoy yo te voy a decir pues qué comiste cómo te vestiste qué libros leíste qué pensaste qué broncas tuviste y eso te ha formado a llegar a donde tú estás si tú haces exactamente lo mismo te puedo afirmar que en los próximos 10 años vas a estar igual pero más viejo nada más entonces ¿qué necesitamos hacer? yo hablo acerca de la voluntad como un músculo yo hablo acerca del amor como un músculo hay gente que va al gimnasio y se pasa 7 horas ejercitando y presumen sus bíceps sus piernas está bien cuidas tu cuerpo hay gente que se va al exceso pero qué tal si de repente lo que propongo en el programa lo que propongo ahora con las pláticas que doy es qué tal que empiezas a hacer pesas de tu amor qué tal que empiezas a fortalecer tu oído porque no sabemos escuchar por naturaleza humana yo tengo que decir por mí y hablar por mí es como la selva cuando empiezas a quedarte callado que el silencio es uno de mis mejores maestros empiezas a escuchar que hay gente alrededor de ti hay gente que tiene sueños hay gente que tiene necesidades y entonces ¿qué pasa? te vuelves un ser como dijiste hace rato en que abarcas casi todo ¿qué sucede? das un paso y no es que sepas qué va a pasar yo voy para ahí va a pasar esto no, al contrario no sabes qué va a pasar pero estás preparado para lo que pueda pasar ¿cómo? con humildad con paz con serenidad con experiencia etcétera etcétera entonces llegas a un punto ahorita por ejemplo yo llegué a ese punto obviamente me faltan muchas cosas para aprender ni siquiera sé nada del universo ni de muchas cosas pero de mí ya sé más cosas ya aprendí a sacar cosas materiales ya aprendí a sacar personas tóxicas de mi vida entonces es un punto en el que yo trato de compartirlo porque me llegó un tesoro que fue la conciencia me llegó un tesoro que fue el desapego entonces ¿qué hago? en vez de quedármelo y ver cómo los demás se... que lo viva ¿no? entonces es ese egoísmo espiritual ¿qué sucede? si tú supieras algo que al abrir tu boca a los demás les va a hacer bien yo lo hago yo escogí el camino de compartir hay gente que no comparte y se lo queda yo no puedo hacer estas cosas pero aparte de que se lo queda evidentemente eso le carcombe también porque al quedarte muchas cosas te va pudriendo por dentro y eso también lo demuestran hasta en las acciones de ver cómo la gente relativamente ahora tan inmersos en muchos en la tecnología ahí desalojas tus corajes te das a conocer en muchos aspectos y dirás como la M o sea por no decir toda la palabra que traes existencialmente y lo vacías siempre en ese sentido porque realmente estamos ya tan inculcados en cosas tan banales y materiales que tiene que ver con la tecnología sobre todo digo la tecnología la usamos porque pues obviamente pues tenemos que hay una parte maravillosa ha facilitado también muchas cosas pero también detrás de ahí pues se implican muchas situaciones y justamente dentro de esto es lidiar con estas nuevas generaciones que ahorita después del corte antes de irme ahorita después del corte voy a hablar contigo acerca de estas nuevas generaciones generaciones que tiene que ver que tú has tenido que preparar también desde tu parte actoral y este y que es un diferente estás en un medio hora totalmente diferente viviendo y transformando medios digitales también totalmente diferente ahora ya hay de todo la tele ya se ve por todos lados y por donde menos pensabas y este y la radio también se hace por menos y por donde menos pensabas ya no hay telenovelas que duren tampoco 200 capítulos tristemente porque nos hacemos de cosas o sea ahora ya duran 40 capítulos dos meses y bye o sea te está tocando una transformación terrible en esa cuestión pero yo siento que aunque está habiendo esta transformación lo que tú tienes de interesante Marco es que has sabido canalizar todo lo positivo a través de tu arte y escribiéndolo creo que escribir es una catarsis impresionante y por algo hiciste esto justamente de este libro tan maravilloso que yo lo uso de referencia en los cursos ya se lo dije ahorita aquí a Marco porque me encanta este tipo de lectura y sobre todo porque sirve para estas personas que no saben luego de repente leer pues yo puedo tener la edad que tengo ahorita y les aseguro y me ha tocado que cuando los pones a leer ni leen o sea ni saben leer en voz alta o sea como leemos siempre en voz bajita y todo y nadie nos escucha pues que importa como lea pero cuando ya te pones a leer en voz alta delante de las personas te das cuenta pues que no respetas las comas no respetas los signos de puntuación no verificas si no ves la sintaxis del texto que estás leyendo no cree imágenes exacto o sea y gente que estamos parados en este aspecto pues tienes que saber darle una intención a tus palabras para que llegue de una manera correcta y sea un poco más creíble no en ese sentido y son cosas que se han perdido mi estimado Marco y que a ti te toca lidiar desde con actores de tu generación que también se caen vicios se caen vicios de cañón por tanto tiempo como con los nuevos ¿no? que este que yo no sé pero ahora la tienes más fácil y tú me dirás justamente después del corte si este pues ahora realmente las estrellas de televisión y las nuevas estrellas que estamos teniendo en el actualmente pues se dan en los reality shows ¿no? ¿y los tiktoks? ¿y los tiktoks? o sea gente que estaba en los reality shows pues también eso es lo de hora o sea muchos de tus compañeros porque el objetivo es el dinero ya están en los reality shows y se están despelucando entre unos con otros y sacándose que pena con el vecino dirían sí exactamente y que pues a qué grado se ha tenido que llegar que justamente y estamos hablando de gente famosa hay gente que ubicamos pero gente que no conocemos que se hace justamente famosa a través justamente de estos reality shows que donde pareciera que cuente y tú ya después me dirás si sí o si no que tiene que ver con la cantidad de seguidores si tienes tantos seguidores si tienes tantos seguidores te doy la chamba y hasta el estelar si no los tienes pues bye esos llamados influencers como así les dicen pero bueno ahorita regresando del corte seguimos aquí en esta buena charla con mi querido Marcuriel no se vayan síganos por wowmx.tv y también estamos en la página revista 1313 regresamos wow wow wowmx.tv hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo hay que cuidar hay que hacer ejercicio hay que entrar en procesos de meditación de una atención consciente continua y constante de nuestra mente ponerla en puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte nos encantan lograr esas colaboraciones la industria exacto porque además sientes frío en los labios así es de esta parte y sientes como un beso sí claro no sé si me entiendes sí 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 te envuélve riquiriquín el mismísimo Ricardo Anaya que nos puedes contar al respecto Miquel Carita que opinas y el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica es una polémica una polémica no es lo que te pase con la vida es lo que haces al respecto de ella esa es una de mis definiciones de amar todos tenemos que buscar un don el don que tenemos y algunos como tú dices algunos son buenos matemáticos otros son científicos pero cuando ustedes hablan de un testamento digital pues estamos hablando también ya de palabras mayores ¿no? o sea no es ¿qué es lo que te da esa autenticidad? hay grandes artistas creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón porque de verdad vuelven a poner en el ridículo de siempre a la 4T la realidad siempre los alcanza y para eso vamos a vamos a abordar el conflicto latinoamericano precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones grupos sociales son unos animalitos preciosos ¿verdad? mira es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje te traje uno de alrededor de seis meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo el periodista el galerista y quién sabe cuántas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer las emociones que hacía Rafael y quisiera Juan Gabriel ¿cómo están mi gente bonita hermosa lindos divinos todos hermosos maravillosos desde aquí les mando todo mi corazón pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble Sandy sabes que te quiero muchísimo en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Mary Me Cásate Conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues anímen wowmx.tv regresamos aquí a Revista 13 13 muchas gracias por continuar con nosotros y estoy más que agradecido de estar con mi amiguísimo Marco Uriel y justamente antes del corte comercial le hice varias preguntitas que espero poder así resolver si no lo hice bolas con todo lo que le pregunté pero evidentemente pues tengo buena memoria ok bueno para no haberte revuelto amigo y pues bueno te late si empezamos entonces si me vas contestando lo que te iba preguntando justamente si mira yo creo que la parte de la tecnología se va a desadaptar imagínate si a nosotros nos cuesta trabajo lo que les costó a las personas que nada más había radio y empezó la televisión esas catarsis esas crisis del actor que decía hola bienvenido a la casa de no sé quién y de repente te veía así y la voz no maridaba con la cara porque tenían voces muy buenas pero cuerpos que no eran tan atractivos entonces mucha gente sufrió hubieron suicidios en el medio en Estados Unidos en muchas partes del mundo de repente viene la televisión y la televisión duró un poco más el cine siempre estuvo con estas dos pero de repente entra el internet ese es una bendición para muchas cosas si te acercas si te resuelve no tienes que estar en muchos lugares pero por lo mismo al no tener que estar entonces tienes que adaptarte a lo que es esto en el internet yo lo he dicho y lo digo en las pláticas la gente se ha vuelto desesperada te entras a la red te has tardado 10 segundos cuando nosotros teníamos una cierta edad pues sabías que había procesos el proceso de enamorarte el proceso de tener un trabajo el proceso de hacer ejercicio y hoy en día te quieren vender todo tan rápido como que la velocidad de la tecnología nos rebasó es como si viniera una ola y la ola siguiera tirándote cuando crees que tienes el mejor teléfono cuando crees que tienes el mejor programa ya se inventó uno hace 6 meses para que te vuelvas un consumista y esa parte es espantosa ahora la parte del medio yo tengo una cierta pelea porque hay gente que me dice debes de tener redes porque si no tienes redes no eres nadie y yo a ver yo sigo trabajando y no soy una persona de redes porque me dice un amigo es que yo tengo 300 mil seguidores y no sé qué casi un millón y tú no pues me abrieron un instagram y creo que tengo 3 mil ya ves o sea pues ve la diferencia le digo si yo no he parado de trabajar ¿tú hace cuánto no trabajas? no pues ya dos años le digo entonces en donde demonios el no tener redes te hace que no seas nadie ojo es una parte un poco más universal si te apoya claro que te ayuda si la gente tiene seguidores y haces un concierto o haces una presentación los seguidores se presentan paga boletos y tú comes estoy de acuerdo pero aquí hay una cosa que la gente no ha medido si contrata redactores en novelas porque tienes más seguidores que tú ah pues si lo van a ver son seguidores de ti no de tu trabajo y segundo cuando te ven y ven que no hay calidad en ese instante los 100 millones desaparece porque ¿para qué los hijos si no saben hacer nada? que famoso pero no le creen nada y eso está pasando y actualmente muchos actores decimos ¿cómo es posible que los que tenemos la profesión el oficio que dentro de todo estamos bien que somos buenos porque hay que decir que uno es bueno cuando hace bien las cosas no te contratan y ves personas que no saben ni leer un libreto lo que decía hace rato ni leer siquiera ni leer o sea entonces dices si hay que entender que la tecnología obviamente es por algo porque el hombre como humanidad está evolucionando pero para mí creo que la tecnología está tapizando las cosas que valen más la pena porque es simplemente tecnología quiero no sé cuántos watts quiero este un en la casa unacial que todo el tiempo tenga señal ¿para qué? para ver siete horas tiktoks para estar metido en Facebook viendo la vida de los otros y estupideces otras once horas no hay una no hay una como integración de ambos valores ¿no? el talento la poesía la música una buena charla una buena conferencia a decir un cuate que te dice que más tiene que gana no sé cuántos millones porque sale a la calle con un pastel y a la gente que está parada le pega lo lastimo sale corriendo y la gente se ríe ese es el nivel cultural que hay ahorita que está pasando en el mundo se dejó de leer se dejó de ver buen cine ven series o sea yo amo las películas las series hubo una época en la que estuve peleado porque me volteé y había perdido un mes de mi vida ha costado bien los series ¿quién no le ha pasado eso? obviamente a todos yo creo los que vencieron claro y más si tienes tantísimas aplicaciones ahora que existen y aparte el bolsillo te lo vacían porque o sea quieres ver de todo y cada una te cuesta y bueno y te la anuncian te alcanza estas 100 mensuales nada más ay si lo quiero ver y lo pagas y lo pagas y lo pagas y ves a un amigo que está en problemas no, no tengo dinero o sea estás manteniendo la tecnología y la tecnología te está manteniendo dormido te tiene ahí paralizado paralizado entonces realmente tú viste las obras que hice bueno te tocaba ver la obra de la entrevista la querían hacer como película como no sé qué pero pero entonces me metemos y digo no no puedes copiar al teatro y decía Pepe Lías Moreno decía ve lo que está haciendo la tecnología 3K 3D 4D quieren hacer teatro o sea si me hizo tan sabio lo que dijo lo que esté en vivo está en vivo no puedes hacer que esto esté en vivo igual esto la música en vivo no es igual que la música grabada y mandada a otras partes el en vivo es el en vivo y la gente por flojera por flojera literal espiritual mental y física no sale de su casa quiere tener todo ahí todos los museos el cine el teatro los talleres las clases de aerobics está empezando está empezando a haber problemas neuronales muy fuertes a nivel humanidad la inseguridad el ansia el estrés la depresión niños de 7 años con depresión cuando pensamos que iba a pasar eso en el planeta y hoy en día otro ejemplo de la tecnología tengo muchos amigos papás que me dicen es que nacieron con la computadora y pues no tú se las diste hay que educarlos hay papás que iban a la no sé a la cafetería toma tu iPad no me molestas es correcto el papá es la iPad la escuela es el iPad la novia o el novio es el iPad entonces es que ¿por qué no me haces caso? tú me enseñaste a no hacerte caso es un trasfondo un poco más fuerte entonces lo aplicas al arte y dice de igual manera lo aplicas al trabajo de igual manera la gente no quiere regresar a trabajar en Estados Unidos ahorita hay un déficit en la parte de lo que es California San Diego que lo vi yo con mis propios ojos en que no hay meseros en los restaurantes y te dejan horas afuera hasta que te puedan tener bien y te atienden de malas ¿por qué? porque el gobierno les dio un cheque en la pandemia muy bueno cheques de 2 mil dólares mensuales y entonces el contrato con el seguro social no ha acabado pues no quieren regresar a trabajar ganan igual o más pero están con sus familias están viendo tele salen a pasear con sus hijos de la otra manera tenían este todo el día afuera y no vienen a sus familias entonces ¿qué está pasando? digo la tecnología nos puede hacer mucho bien o nos puede destruir y adicional de que justamente a lo que estás mencionando que siempre he pensado que la tecnología la tienes que aprender a usar a tu favor ¿no? no que ella como dices tú te haga que te transformes simplemente desde un posteo tú posteas lo que quieres que sea así no mostrar lo que realmente sabes que puede ser un punto de equilibrio para ti y que en un momento dado hasta te pueda vulnerabilizar vulnerabilizar exactamente ante la gente porque realmente el poner algo o exponer algo te hace te expone a todo tipo de comentarios y evidentemente en el caso por ejemplo de gente tan figura pública que se ven tan vulnerables en ese aspecto a través de ello porque cualquier cosita que sea mal este todo distorsionado ya te etiquetan de una manera ¿no? y dicen es que el señor es así o la señora es así o esto es así y ya te etiquetan si el que se cae es el que siempre se cae exacto pero con video exactamente ya tienen y es más como desgastante desde este aspecto decir a ver eso no es verdad ¿no? las cosas no suceden de esa manera pero entras en esta cuestión de este desgaste emocional en donde realmente no sabes hasta dónde no engancharte y definitivamente decir pues que el mundo gire ¿no? no soy así y que realmente que el mundo gire pero desafortunadamente también generas una cierta credibilidad a través de eso exacto y entonces en el mundo moderno que va avanzando tan rápido hay jefes modernos que quieren ese personaje no tengas hijos no tengas familias dame toda tu vida que se pase esto esto y esto si no no te contrato y se dan cuenta a la larga que lo que importa es esta calidad del ser humano esta clase el que sabe dibujar el que sabe escribir el que sabe organizar tienes que dejarlos ser seres humanos porque va a haber un punto va a haber un rebote yo creo que esto de la tecnología ya va a explotar y vamos a regresar a los básicos creo que pasó la pandemia pues empezó hasta el trueque oye no hay chamba pues yo tengo vino yo tengo frijoles vamos a cambiar o sea que haces tú de que eres artesano cuál es tu especialidad dónde creas arte no y el arte hoy en día es pues hablar de países como China todo te lo hacen por tres pesos viven familias que se mueren en las fábricas para que sea más barato no le puedes ganar en competencia entonces en esta carrera de la competencia de querer tener más o querer el poder pues entras como un títere y le haces caso a todas estas señales que te mandan cuando te sales que yo lo hice me salí y dije a ver me bajé del ¿cómo se llama? del tío vivo del carrusero y dije ¡ay qué horror! voy directo a estrellarme voy directo a ser adicto de la tecnología voy directo a meterme en alguna droga algún día para aguantar hacer tantas cosas y me salí y lo que no enseño hoy en día que va en control y consumismo es que no necesitas tanto para ser feliz no necesitas tanto que eso sea la tecnología te dice que necesitas todo los niños cuando éramos niños ¿qué nos ponían para subirte al coche? ¡súbete! ¡vámonos! y no hubo muertos y hoy en día que el cinturón para zurdos que el cinturón para derechos es el casco especial que el cinturón retrovisó para que posible las bicicletas los niños siempre andaban en bicicleta como si estuvieran jugando fútbol americano ¿cuándo te pusiste un casco para andar en bicicleta? no nos pasó nada no pasaba de un rasponcito y ya entonces es una nueva nueva era en la que están creando necesidades para venderte las necesidades oye Marco ¿y cómo te has enfrentado justamente también a esta nueva generación justamente en este ramo en donde has estado en la actuación que sigues vigente totalmente pero ¿cómo te enfrentas con estas nuevas generaciones? o sea ¿qué pasa? ¿cómo las ves? ¿sí comprometida? sí, sí sí de alguna manera porque me atrojó me atrojó trabajar con gente más nueva ahora no es que todos sean iguales hay gente gente que tiene familias y que se estudia respete llegan y trabajas con un actor no importa la edad pero hay gente que los maestros son estas cosas entonces yo procuro no pelear y soy como tú que hablamos afuera hace rato ¿no? yo soy el hombre más pacífico del mundo y hombre de paz pero si un día me encuentras pues sale un monstruo y sale un cuate que yo te puedo demostrar con hecho que ya tiempo que soy profesional que estudié y tú no entonces estas generaciones ¿qué sucede? creo que yo donde estoy ahorita espiritualmente más que enojarme o criticarlos o destruirlos les presento la parte de lo que no saben ¿no? hacemos una escena estamos en el set y me entrego a la escena en el ensayo y entonces los agarras de público yo algún día fui público de actores que sabían más que yo que estabas en la escena y tú ¡ah! voy yo! porque estás admirando el trabajo del otro entonces ¿qué pasa? no lo haces por ego lo haces para decirle ¿estás en el set? el set es sagrado aquí le estamos apostando a la verdad escénica porque antes de entrar al set están una selfie con Marco güey vas a llorar en la escena ¿qué tiene que ser? les importa más que los estén viendo a qué es lo que están haciendo y eso está haciendo las redes entonces sí si hay una hay una batalla en que la gente me considero ya grande la gente grande se pelea con los nuevos eso pasó en la historia de la humanidad porque no sabes y eso no sé qué pero aquí es un poco más marcado entonces ¿qué pasa? tú eres actor tú te entregas tú eres todo lo maravilloso y este cuate gana si te ves más que tú y si no entiendes lo que es te amargas y te enojas y lo que amas llegas a odiarlo porque no te pagan igual que al otro es otra cosa la negociación es una cosa y lo que haces por placer y por amor al arte es una cosa muy diferente yo puedo estar en un teatro tú viste donde a veces entraban seis personas yo era un cuate feliz y pleno y los seis se asustaban y lloraban y decían ¡guau! a estar en un estadio a ver síganme todos ¡uh! hay una gran diferencia hay público para todo lo entiendo y se respeta lo que a quien se dedique pero si hay un choque cultural si hay un enfrentamiento yo creo que y le digo a mis amigos tú eres más experimentado eres más sabio claro entonces ¿por qué te enojas? ya sabes que tú fuiste alumno de ese adolescente yo no hacía eso tú hacía lo mismo hacía más lo mismo tienes que entender y tienes que acompañar no regañar oye ¿tienes amigos Marco? en el medio o sea que te digas tú o sea dentro de tu generación y todos estos años que has tenido en trayectoria tú puedes decir en estos momentos de tu vida de esta depuración que hablábamos hace rato sacar cosas tóxicas de tu vida y todo esto ¿tienes amigos? o sea ¿hay gente con la que tú te consideres amigo después de tus años? amigo del alma sí claro amigos de que yo sé que este actor actriz si le hablo ahí está exacto están y son mis brothers de la vida y que hemos hecho veíntete en el novelas juntos los encontramos y siempre hay esa ¿los tienes? amigos como tal no conocidos muy amables y muy respetuosos muchos ¿y por qué no ha habido esa amistad? ahí te va cuando haces una novela y para que la gente lo sepa antes te cerrabas un año y medio diez meses nueve meses entonces estás día y noche con esas personas y entonces haces una familia entonces eres hermano te cuentas las netas o sea vas al bar y pues nada más está él y traes una bronca pues te oyes o te escucha y haces lazos pero son como familias familias momentáneas se acaba la novela se dan teléfonos y ¿qué pasa? entras a otro proyecto ya no les hablas entonces es difícil si hubiera hecho tal vez una obra como no sé Las que hace Ortiz de Pinedo o estas series que duran no sé 20 años Friends son amigos porque todos se veían durante 10 años aquí te ves durante meses ¿qué pasa? vas a otro proyecto ya no tienes tiempo de verlos y la verdad te da flojelita hablarle porque estás con otros nuevos amigos entonces el actor de mi medio de novelas que es más que en el cine y teatro tienes muchas familias pero familias a medias no vas a fondo habrá gente con la que te veas mejor o peor pero que den el alma como ese amigo que está contigo todo el tiempo a mí no me ha tocado pero quiero mucha gente y mucha gente me quiere pero tú sabes ser amigo sí sí es parte de mi bandera tú independientemente de no tenerlos en esa parte del medio pero tú sabes ser amigo yo hablo y me dicen ¿cómo estás? no sé Alejandro o Pedro o Victoria ay bien qué bueno que me llamaste es que te viene un programa y tú entonces yo soy yo soy de las personas que inicia amistades soy de las personas que sí mantienen la llama en una amistad o sea hay gente que te dice hermano del alma no te hablen tres años te pido un favor no me dejas hermano del alma mejor dime desconocido y habla más seguido quiero ir a comer contigo y no es posible que en tres años no hayas podido comer porque estás ocupado entonces para mí eso no es una amistad yo entiendo que hay gente que nada más te busca cuando te necesita y es más pongo en el chat de amigos hay un trabajo y todos contestan son pruebas que digo o sea no me quieren a mí quieren lo que lo que pueden abrochar de lo que yo sé o de lo que yo tengo entonces es complejo y como te manejas con puros egos en el medio no digo que todo sea así pues imagínate yo he tenido compañeros en escenas que vas caminando y te meten el hombro para verse más en la cámara y te quedas así de verdad no puedo creer que lo que estoy viendo para verse más en la cámara yo cuando estudié teatro nunca no era eso era ceder el foco voy a decir mi texto vas tú y como piedra porque tú estás hablando oye gente que está bájala el foco claro porque quiere que los vean todo el tiempo entonces no eres actor eres un ególatra y ahí por ejemplo hay la tecnología regresando al tema principal pasa exactamente lo mismo el ser humano el ser humano no va a pasar de moda nunca las formas en como va a vivir pues son diferentes claro el coche de los coches eléctricos a los coches que les dabas cuerda así pues si hay una diferencia pero el ser humano se sigue enojando porque te lo cierras aunque vengas en un vid ese es el que no pasa de moda entonces la tecnología y el consumismo tratan de sentir que con estas cosas vas a ser un ser completo claro no es cierto hay más depresiones hay más suicidios que nunca porque le apuestan a esto a likes a seguidores a mi pasaje tiene 8 mil de resolución y si wey pero estás en la mesa conmigo no tienes tema de nada eso es lo que le digo yo a la gente alumnos y los claro practiquen sus sentidos aprenden la comida aprenden los libros abracen sientan eso es lo que te va a mantener vivo en este planeta oye y hablando del libro antes de que se nos acabe si porque aquí vamos rápido este que pasa con él entre puntos como va ah muy bien el libro este que ahí lo tenemos la pandemia pues si la pandemia no fue una buena noticia porque si mató ventas y todo pero entonces me dediqué yo a vender los libros en conferencias y pláticas y fue un tiraje de dos mil libros y yo he vendido casi mil solo entonces si he vivido de los libros de alguna manera y este yo ahorita estoy con el proyecto de destacar el siguiente libro no tengo el título todavía pero es un libro pero ya tienes el material ya está para que nada más lo pase y se publique son reflexiones que escribo entonces estas reflexiones de todo de Dios de la sexualidad del amor de la seguridad de la valentía ya no son tanto como poemas como este arte de la poesía siguen teniendo textos poéticos pero ya son reflexiones mucho más grandes que en una pueden ser cinco hojas aquí en una página hay una poesía son dos trabajos diferentes es nada más este largo del escrito nada más y pues estoy empezando a hacerlo la otra que estoy haciendo ahorita es la poesía erótica que pues también en el ocio pues este ¿y sigues escribiendo a Luna? no eso ya lo pasaron eso ya murió hace mucho y este fue una una inspiración muy buena para mi vida me hizo hacer este libro y ahí quedó ¿no? como esas personas que quedan en tu pasado y que ya sabes que no van a regresar pero ahorita hoy en día le escribo a más cosas no solo a la mujer le escribo a a todo algún amigo me dijo una vez en tu programa ¿dónde te vas a quedar sin hablar de nada? yo no siempre hay que hablar si estás atento a la vida y la poesía erótica hay seguidores hombres y mujeres les pongo quieren letras para pasar una buena noche y me aviento una poesía en vivo ahí se las grabo y me dicen pero hazla con tu voz entonces una amiga me dice el día que tú grabes un audiolibro con tu poesía con tu voz te va a ir muy bien de la neva no hombre las vas a hacer de ah tú todavía has visto te acuerdas que leía lo que decía la gente claro entonces no quiero caer en eso igual le hago un mote y que oigan la poesía no que vean que yo soy el que hace cosas eso no me gusta mucho mi intimidad es sagrada lo que yo hago con mi vida personal y totalmente reservada totalmente o sea la gente con la que estoy está padre con la que no estoy no está mis amigos toda mi vida privada es completamente mía porque cuando abres la puerta te la desperas totalmente mi marco oye donde el libro por favor dinos donde el libro y el programa aquí por favor claro el programa es escuchar entre puntos estamos aquí en wawomx.tv todos los martes a las 11.59 11.59 de la mañana no digo 12 porque si digo 12 el día o de la noche pues PM ya sabes y el libro está en Gandhi está en el sótano en Casa de Cultura Popular y lo pueden pedir también hasta por Amazon perfecto y si no también se los lleva él también los lleva también los lleva pero ahí si cuesta más con maile ahí si hay plus ahí si hay todavía un plus tu red social la que manejas pues la que manejo es este Marco Uriel Oficial en Instagram en Instagram nada más perfecto y bueno y pues agradecerte de verdad ya vieron que rico se emplea con este señor que cultura que preparación de verdad deberían aprender este señor muchas personas yo he aprendido mucho de él te lo digo en serio no Marco gracias yo si puedo decir que si he sabido ser buen amigo Marco conmigo en verdad ahí estamos ahí aventamos la llamita que nos apague totalmente te agradezco mucho gracias Alex que has estado aquí conmigo en Revista 1313 mi querido Marco gracias como siempre va a haber más que hablar pero bueno siempre que hablemos y coincidamos va a ser un placer un placer siempre muchas gracias mi Marco gracias y gracias también a todo el público que estuvo aquí con nosotros a través de Revista 1313 página en Facebook y wowmx.tv a partir de mañana el canal de YouTube y yo estoy como arrobaalexcatalanmx síganme el viernes por favor en el noticiero de 9 a 11 de la mañana remate informativo y aquí nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche gracias bonita noche y buen fin de semana bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!